Hola, bienvenidos todos. Soy Nicole Lesen. Soy una de las consultoras locales junto con Nicole Young, que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las Inversiones del Colectivo de Resultados Basados en la Evidencia, o CORE, que es un enfoque de impacto colectivo para lograr la salud y el bienestar equitativos para todas las personas a lo largo de toda la vida en el condado de Santa Cruz. Estamos cofacilitando la conversación de hoy sobre aprovechando los datos locales para crear las condiciones de CORE para un medio ambiente saludable, junto con Eva Holt-Rusmore de DataShare del Condado de Santa Cruz y Eric Morris de la Agencia de Servicios de Salud del Condado de Santa Cruz. La sesión de hoy, al igual que otros eventos de CORE, se lleva a cabo de manera bilingüe en inglés con interpretación al español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo. Stella Lorman, quien le está brindando la interpretación hoy y traduce todos nuestros materiales. Y Gisela Carrasco, quien traducirá los comentarios y preguntas en el chat y cuya voz está escuchando en este momento. Y ahora le voy a dar la palabra a Eva, que nos va a decir un poquito más sobre DataShare, la plataforma que estamos explorando hoy día. Hola, buenos días. Gusto de estar con ustedes aquí hoy día. Me llamo Eva Holtz y yo soy una consultora de impacto en el condado de Santa Cruz. Quiero decir algo sobre DataShare si no lo conoce. Es una plataforma interactiva de datos, más de 400 indicadores de fuentes estatales y nacionales. Deseamos tener versiones actualizadas de todas la información. DataShare está constantemente cambiando y mejorando y se agregan nuevos indicadores cada tres meses. DataShare es el núcleo central de datos al permitir a todos de compartir las métricas con los mismos indicadores. Esto es un poquito diferente de que recolectan las agencias en nuestro condado y ayuda a crear una visualización visualización de datos más estáticos como el CAP report. Como ciertos datos como el de los a las clínicas de salud no estaba disponible anteriormente, pero anteriormente no. Los las utilizaciones para la plataforma varían estudiantes, evaluadores para redactar subvenciones, muchas diferentes maneras en que se ha utilizado la plataforma. Dado que está cambiando constantemente, hemos creado algunos, algunos principios de equidad que quiero compartir con este grupo y esperamos que algunos de estos principios nos informarán nuestra conversación cuando tengamos los grupos pequeños. Estos principios son útiles en nuestra toma de decisiones, priorización de datos, de acciones que hacemos, nuestras comunicaciones, los esfuerzos de alfabetización, alfabetización. Tratamos de alinearnos a estos principios lo más posibles son a nuestro punto clave para que seamos más que intencionales. Es como una guía, un mapa hacia lo que estamos tratando de mejorar con la plataforma y el uso de datos en todo el condado. Usamos esos principios para poder a poder trabajar en proyectos como el Community Action Project. Voy a dejarlo ahí por ahora y podemos seguir adelante con nuestra conversación. Gracias. Gusto de estar aquí con ustedes. Muy bien. Entonces voy a compartir una parte diferente de mi pantalla y hablar sobre cómo navegar el menú de resultados de Core y llegar a estos indicadores. Ahora voy a pasar a esa parte. Muy bien. Entonces deben de estar viendo la página inicial que describió Eva y les voy a mostrar cómo llegar al menú de resultados de Core y los indicadores. También queremos enfatizar algunas cosas sobre esta página. Primero lo puede ver en español si prefiere. Y hay otras opciones de traducción en la esquina superior derecha. Y también como mencionó Eva, hay algunos informes locales que puede accesar que están enfatizados aquí en la página inicial. También puede conseguir ayuda con navegar más allá de lo que estamos haciendo hoy. Hay algunos talleres para puede encontrar las condiciones de Core por este tablero enfocado y usted puede contribuir su propio contenido. Y así es como sigue expandiendo el sitio para que la gente tengan más opciones de encontrar datos útiles y relevantes. Entonces les voy a mostrar lo que yo creo es la manera más rápida de llegar al menú de resultados de Core. Voy a esta pestaña que dice Local Progress y lo primero es Core Results Menu. Va a ver que hay otros diferentes datos ahí también y le animo si no lo ha hecho ya de investigar eso. Pero en el menú de los resultados de Core ahí aparecen todos los los aspectos de las inversiones de Core. Pero hoy vamos a ver el menú de resultados que recolecta indicadores para cada uno de las ocho condiciones de salud y bienestar. Y nos vamos a enfocar en este el medio ambiente saludable y fijarnos en cada uno de estos indicadores en cual estas cuatro áreas de impacto. La calidad del medio ambiente natural y recursos naturales, la resiliencia de cambio climático, espacios recreativos seguros y accesibles y sistema de transporte seguro accesible. Tenemos algunos. Tenemos algunos recordatorios que esperamos que el menú de resultados de Core será útil como una manera de ver diferentes a juegos más pequeños de datos. Es importante recordar que recordar que esto solo es un grupo más pequeño. No estoy tratando de restringir cuáles usted va a ir a ver, sino de manejarlo. Los resultados son el resultado de mucho codiseño y muchos aportes en diferentes colegas, diferentes sectores en la comunidad son el producto de años y años de trabajo, de reuniones, repasos de diferentes listas de indicadores. Entonces, el comité directivo de Core, la Junta de Asesoría de Transporte, muchos, muchos han opinado sobre esta lista que ven aquí. Como mencioné, hay muchos más indicadores en DataShare mismo. Estamos tratamos de recolectar unos claves para tener información importante sobre esas condiciones de Core. Las otras herramientas se tratan de las mismas condiciones de Core en alineamiento con ellas. Y esto realmente es un trabajo en progreso. Ha progresado muchísimo desde que desde que se inició DataShare en el 2019. Pero es un proceso continuo de mejoramiento a medida que se siguen añadiendo más datos y cuando investiguemos estos va a ver que hay muchos lapsos todavía. Hay sobre todo en este en el medio ambiente saludable que realmente eso es un lugar para apartar a esa información. Y algunos grupos les sería muy útil tener equis datos y en algunos casos existen y en otros no y está por venir. Pero todo el entorno de cómo se actualizan los datos y se añaden cambia muy rápidamente. Así que no quisimos ignorar algo que se desea tener por el hecho de que todavía no estaba disponible, pero puede ser en el futuro cercano. Pero en ese mismo espíritu, la conversación de hoy se trata de utilizar los datos que sí tenemos con brechas como el punto de inicio para lo que podemos hacer como una comunidad para contribuir a la salud y el bienestar para todos en nuestras comunidades. Estas brechas no nos van a detener para tener estas conversaciones y de hecho pueden llevar algunas ideas interesantes, una investigación más profunda para tratar algunas de estas brechas. Esperamos que esperamos que usted va a compartir sus ideas, lo que será relevante y útil, así como otras ideas que usted tiene para que toda la plataforma de Data Share para que sea más útil para diferentes organizaciones y sectores en nuestra comunidad. Entonces, cuando nos enfocamos hoy, vamos a pasar a grupos más pequeños y vamos a tener sesiones futuras, así como hemos tenido en el pasado, investigando cada una de las condiciones de core de la misma manera que podemos aprender de los datos que sí tenemos de las brechas y cómo podemos cerrar las brechas. Vamos a ver las cuatro áreas de impacto. Vamos a ver las cuatro áreas de impacto. Las voy a repasar rápidamente ahorita. El primero es la calidad del entorno natural y recursos naturales. Uno puede hacer clic en ello y puede ver que para cada uno de estos impactos más amplios hay indicadores más específicos. En este caso a inquietud por el medio ambiente, la polución ambiental, la salud de las playas y otros algunos otros indicadores que no tienen datos en este momento. Como mencioné antes, que es un lugar para apartar ese contenido, pero puede tener esta herramienta de evaluación del capital natural. Tiene un informe aquí. Los que sí dice vea más datos son los que vamos a explorar juntos. Voy a volver y cada uno de estos es semejante. Algunos datos ya están ahí y algunos faltan. Y para los que sí tienen datos, pueden ir en más profundidad. Hay resúmenes de tendencias y de comparaciones. Algunos datos pueden investigar también. Este es el tipo que vamos de cosa que vamos a hacer en los grupos pequeños y ver fuentes más específicas, tendencias, etcétera. Y siempre proponemos que merece que usted tome bastante tiempo en revisar cada uno de estos niveles de datos para las condiciones de core y en general. Esperamos que este lea esto le anime a explorarlo cuando tenga tiempo. Y es lo que vamos a hacer juntos. Vamos a pasar en grupos más pequeños para cada uno de estos. Entonces cada uno tendrá tendrá la oportunidad de hablar sobre uno o más de estos indicadores hoy día. Esperamos que tenga tiempo para explorarlos más adelante después. Si son interesantes o relevantes para su trabajo, vamos a hacer lo mejor que podamos para explorarlos juntos el día de hoy. Pero no se espera que vamos vayamos a terminar con todos. Le vamos a asignar a todos a uno de cuatro grupos. Cada grupo tendrá un facilitador y un área de impacto. Un grupo se va a quedar conmigo en el cuarto principal con interpretación. Los otros cuartos serán inglés solamente sin grabación y el facilitador van a hacer. Va a hacer presentaciones breves y animamos a un voluntario que del informe al grupo más grande. Vamos a usar un proceso para revisar uno o dos indicadores en más profundidad y ver qué tipo de pláticas y de preguntas surgen. Tendremos algunas preguntas para explorar. Déjeme proyectar otra vez las diapositivas para mostrar las preguntas. A ver. Demasiadas cosas. Ok. Está. Entonces, estas son las preguntas que vamos a explorar juntos en los grupos pequeños. Algunas preguntas antes de que empecemos con eso. Preguntas para nosotras en cuanto al proceso. Bien, no veo ninguno o oigo ninguno. Ok, aquí vamos. Gracias a todos. Déjeme buscar el indicador que se supone que nuestro grupo va a investigar. ¿Alguien quiere ser un voluntario para darle el informe al grupo más grande? Sí, yo puedo hacerlo. Dice Tracy. Sí. A ver si soy la persona indicada. Con mucho gusto lo puedo hacer. Gracias Tracy. Sí. Entonces nuestro grupo va a fijarse en la calidad del medio ambiente natural y los recursos naturales. Parece ser relevante al trabajo de todos. Entonces déjeme compartir mi pantalla otra vez y por favor ustedes pueden dar seguimiento en sus propias pantallas si desean. Entonces están viendo el menú de resultados y entonces vamos a ver hasta dónde llegamos. Y sí, quizá podamos hablar sobre otros. En cuanto a la calidad del medio ambiente natural y recursos naturales. No sé cuántas experiencias tienen ustedes con DataShare. ¿Han podido investigarlo un poquito? Yo lo he hecho. Sí. Dice Tracy. Entonces no, pero no, no quiero hablar por los demás. Si necesitan los demás más orientación. Está muy bien. Eloy, Dario. ¿Ha tenido usted la oportunidad de investigarlo? Sí. Lo he hecho. Hace ratito. Sí. Puedes seguir adelante. Muy bien. Entonces, como mencioné anteriormente, cuando uno ve donde dice Sí, More Data, ve hace más datos. Esa es la oportunidad para investigar más a fondo. Este tiene algunas comparaciones. La calidad del aire, las tendencias con el tiempo en cuanto a la calidad de los son. Vamos a verlo rápidamente. Y para todos los indicadores en DataShare, cuando hace clic en ve hace más datos, puede ver más detalle. En este caso es la Asociación Pulmonar de América del 2018 al 2020. Y tiene algunas comparaciones entre diferentes indicadores. Perdón, mi perro. La primera explicación explica que en este caso hay un sistema de calificación, hay un 1 que corresponde de A al F y puede ver que no tenemos mucha variación entre una a dos en los diferentes periodos de tiempo y no tenemos muchos datos separados de este indicador. Por ejemplo, de área geográfica, código postal, algunos más que otros. Pero si lo tuviéramos, sí, se vería aquí bajo la sección de valores de indicador. Bienvenida, Sonia. Apenas estamos viendo uno de los indicadores aquí juntos. Entonces, fijándonos en la calidad del indicador del aire, la calidad del aire, ¿qué es lo que ven ustedes? Algo que falta, algo que le gustaría añadir a esto que usted sabe de su propio trabajo? No de mi propio trabajo, pero yo animaría o quisiera ver no solo la asociación pulmonar, pero el monitoreo de la calidad se llama Purple Air, aire morado. Ellos tienen diferentes puntos de datos en nuestra comunidad que puede ser otra capa dentro de esto. No sé, no es específico al Zoom, pero entonces uno puede, si esto no está ya en DataShare y de hecho la verdad es que no sé. En la página inicial uno puede proponer diferentes indicadores, podemos retroceder en un momento y ver si hay más ahí. ¿Hay otras reacciones a esto? ¿Lo que falta? ¿Lo que le dice o no le dice? Para los que se apenas se unen, voy a explicar aquí, para los que no conocen tanto DataShare, para cada indicador hay mucho que uno puede hacer para fijarse en otras sugerencias de otros indicadores. Hay indicadores sobre los partículos, hay otros informes como la evaluación de necesidades de salud de la comunidad, por lo menos dos de las organizaciones de este grupo están listados aquí como recursos comunitarios, eso no lo había planeado. Veo. Veo que O'Neal Sea Odyssey está ahí y el resultado de la encuesta de regeneración. No sé si hayan actualizaciones a estos, pero podemos ver estos también y puede fijarse si hay infográficos. Veo que la compañía que maneja a la plataforma tienen acceso a ellos de otras comunidades, tantas cosas, tanto las cosas locales o informes locales o indicadores locales, así como estatales a o aún nacionales o regionales. O sea, puede ver algunos de los demás aquí también. ¿Alguna pregunta sobre navegar o fijarse en algunos de estos datos? Entonces, ¿qué es otro indicador que quisieran ver juntos? Entonces, ¿qué es otro indicador que quisieran ver juntos? Podemos volver y ver el de las partículas en la contaminación ambiental. Entonces, es interesante esa gráfica que estamos viendo de la calidad del ozono. No hay eso. Esa gráfica no nos dice mucho porque solo nos dice si es una A o una B no nos da los números con el tiempo. Quieres decir que que es simplemente como una calificación combinada. Aquí puede ver. Yo creo que. Me pregunto que si esto nos dará los datos en bruto. Es muy buena pregunta, Tracy. Voy a hacer clic en esto a ver si ups. Tengo que investigar eso. Tengo que investigar eso. Yo creo que si hay una manera para conseguir los datos en bruto en que se basa esta gráfica. No, pero no es obvio si es interesante verdad, porque la gráfica en sí no nos da mucha perspectiva. Pero cuando nos fijamos en cuanto de los días de muchas partículas podemos ver cuáles son las tendencias con el tiempo. Exactamente y aquí me fijo en que si hay algo más relacionado a lo que mencionabas anteriormente, Tracy, sobre a los días morados. Y. Yo creo que estos son ejemplos de cosas donde una recopilación o un promedio puede ocultar mucha variación y esto es una, una de las cosas difíciles sobre estos juegos de datos. Me pregunto, ¿cuál, qué otro tipo de preguntas surgen para usted? Yo sé que algunos de ustedes están más, más involucrados en estos indicadores de la contaminación del aire que otros. Tienen preguntas entre sí para ustedes, para ustedes entre sí. Bienvenido, Miguel. ¿Estás consciente de otras fuentes de datos que cree que nos darían más perspectiva en cuanto a esto o más variación por todo el condado? O. Míngole. ¿Cómo? Hola, Miguel. Veo su nota. Gracias. En cuanto a otro indicador, cuando yo vuelvo, me estoy fijando en al nivel alto los indicadores más a número uno, sobre todo que tiene que ver con las playas saludables, a ver, en el impacto número uno. A ver. Ok, este aquí la salud de los de las playas del condado Tracy, sí, estoy tratando de encontrar el enlace. Hay un grupo de trabajo a sobre las olas. Ese sería otro punto interesante para compartir en cuanto a las playas saludables. En nuestra comunidad. Ok, ese no lo conozco o lo voy a compartir. Gracias. Se puede fijar aquí otra vez para los que apenas se unen. Cuando un indicador no le dice siempre lo todo lo que uno quiere saber, quizá tenga la oportunidad para fijarse en otros indicadores. indicadores que tiene ser cree que son relacionados a algunas prácticas prometedoras que algunas locales, regionales, estatales, nacionales también y otros recursos e informes. Y. Tenemos algunas de las organizaciones que están representadas aquí en nuestro grupo bajo los recursos comunitarios. y en la página de la página de inicio hay un lugar donde uno puede añadir sugerencias. Es. Yo soy Sonia. Esto es maravilloso. Bueno, estoy haciendo dos cosas a la misma vez y escuchando, pero si visite al sitio web de este y me fijé en todos los indicadores y tablero. Y fue tan interesante. Estoy procesando. Quiero investigar en más profunda profundidad. Gracias a algunos de estos enlaces, pero muchísimas gracias por proporcionar este espacio para esto. Gracias, Sonia. Lo agradecemos y dije anteriormente, si no han estado ha estado explorando. Ah, vale la pena invertir el tiempo y fijarse en algunas de estas cosas diferentes. Desafortunadamente, los datos en esta área de impacto no es tan detallada como otras, pero esto puede cambiar con el tiempo, con contribuciones de todos ustedes y sugerencias. Y estamos diciendo que aún en los tres años que ha funcionado de ser se han hecho mucho. Se han agregado muchas, muchas cosas nuevas. Vale la pena volver a checar. Algo que usted estaba viendo. Si antes no le contestaba su pregunta, a veces, aún en un periodo corto de tiempo, por ejemplo, nos llegan datos divididos en diferentes formas por código postal o geografía, raza, etnicidad, diferentes tipos de indicadores. Tienen más detalles de esa forma. Gracias, eso es bueno saber. Lo voy a tener en mente. Hay algunas áreas o categorías que están en esa categoría de que necesitan más datos que están en esa categoría de que necesitan más datos. Algunos trabajan diario en estas áreas. Hay algunos datos que ustedes utilizan en su trabajo que usted cree que podrían beneficiar a otras gentes, pero no se han conectado a DataShare todavía. Voy a volver a la página principal de DataShare. Y aquí un recordatorio que uno puede contribuir el contenido. Aquí hay guías directivas, normas en cuanto a qué tan recientes son los datos, los intervalos de la recolección de datos. No es automático. Pero usted puede hacer sugerencias y presentar informes. A veces son cosas que están dentro de los informes de una cierta agencia. Pero si ustedes han recolectado datos por medio de una encuesta u otro trabajo con sus propios participantes, eso es muy bueno, es muy bueno compartirlos si su organización está dispuesto. Y Tracy, yo he visto a algunos de los informes de ustedes aquí. ¿Otras preguntas o reacciones en particular a los indicadores del medioambiente saludable? Sonia, ¿acaso de que lo perdió? Sonia, yo he visto algunas de las tendencias y las comparaciones de esta página de los datos breves. Pero si hace clic donde dice, see more data y en los casos en que no hay más datos, hay un lugar para apartar esa categoría. Bueno, vamos a pasar a la contaminación del agua. Entonces este es uno de de una encuesta telefónica local. Tiene solo estos dos puntos de datos. Y fue actualizado en julio del 2020. Así que ya hace varios años. Y algunos de estos, por ejemplo, puedo ver un indicador aquí. Esto no es parte de esta área de impacto, pero algo así como esto instalar sobre a aparatos de más alta eficiencia. Por ejemplo, si dan un reembolso para el uso más eficiente del agua, más promoción de esto, este es el tipo de cosa donde uno puede ver el punto de datos con el tiempo y tratar de comprender qué es lo que ha cambiado. Ya casi se nos acaba el tiempo, así que vamos a volver al grupo. Algunos comentarios antes de que se vuelvan a unir todos los demás. Gracias, Nicole. Gracias por su paciencia. A medida que exploramos juntos, les animamos a compartir más ideas. Y creo que todos se van a volver a unir en un momento. Sí, sí. El hoy Darío. Hay maneras que ustedes ya han utilizado y decir que quieren compartir con el grupo. No, yo no lo he hecho todavía, pero me he fijado y me pareció muy interesante. Y estoy seguro de que a medida que siga preparemos a nuevos proyectos de investigación, vamos a acudir a ello. Es un muy buen lugar para juntar diferentes informes de diferentes agencias. Sí, háganos saber qué es lo que usted, lo que ustedes hacen o van a hacer. Siempre estamos interesados en la manera en que la gente lo está usando. Hola a todos. Bienvenidos. Los extrañamos. Creo que yo voy a dirigir esta parte. Sí, sí, sigue adelante, Nico. ¿Por qué no pasamos a cada grupo? Díganos cuál fue su área de impacto y los indicadores específicos o indicadores que en que se fijaron y denos un resumen de lo que de cómo fue su conversación. Y está bien si no terminaron todas las preguntas. Nicole, ¿quieres empezar? Hay alguien en tu grupo que va a ser el y la reportera Tracy acordó de hacerlo. Tracy sigue adelante. Bueno, ¿qué puedo decir? Nuestro grupo pasó tiempo investigando el primer área de impacto, fijándonos en la calidad de medioambientes naturales y recursos naturales. Tomamos un poquito de tiempo investigando indicadores sobre la contaminación del agua, así como los datos para la calidad del aire del ozono y algunos de los diferentes datos. Ahí yo creo que lo que captamos que fue que cuando uno recién uno ve a que hay que seguir investigando más a fondo y empezar a ver las tendencias, porque al nivel más alto hay datos muy importantes a grandes rasgos. Pero cuando uno lo investiga más a fondo, esto es lo que aprendimos, que hay tanto, tanto aquí que toma tiempo investigarlo a todo. Siempre es tiempo bien gastado viendo esto. Gracias Tracy. No llegamos a todas las preguntas y no tuvimos mucho con que trabajar con esos indicadores, pero fue muy bonito ver varias de las organizaciones que estaban en el grupo representados por los informes. Entonces, si un recordatorio, si están recolectando datos a para otros propósitos, puede ser muy útil para otras personas, incluirlo. Y en el área de impacto hubieron algunos indicadores y ustedes a que habían lapsos o brechas o cosas que serían interesantes. Sí, Tracy tenía algunas ideas. Yo tuve un par de ideas, datos que se están recolectando en nuestra comunidad y yo creo que puede agregar otra capa de riqueza a lo que está ahí. Actualmente puede. Yo necesito verlo un poquito más para ver dónde se alinea. Si es la comunicación, la contaminación del agua o las playas saludables. Nosotros tenemos información que se ha recolectado por 5, 10, 15 años del Santa Cruz Surf Rider Foundation y el Blue Water Task Force. Y eso tiene mucha información muy buena sobre los niveles de bacteria en las playas en nuestro condado. Y luego en cuanto al ozono y la calidad del aire, habiendo Purple Air y encontrando otros puntos de aire. Esos son. Yo creo que Blue Water Task Force sería una algo maravilloso para añadir a lo que está aquí para dar otra capa de información para el condado. Muy bien, maravilloso. Algunas de estas cosas yo nunca había oído de ellos. Siempre me encanta aprender sobre nuevos, nuevas fuentes de datos. Yo voy a tratar de este es el sitio web para Surf Rider. Yo creo que con el tiempo esto sería muy bueno. Gracias. Gracias. Algo más del Grupo 1. Es la calidad del medio ambiente natural. Grupo 2. Ese fue tu grupo y estaban hablando sobre la resiliencia, resiliencia del cambio climático. Yo creo que empezamos a hablar luego, luego no asigné a nadie. Entonces hablamos sobre la resiliencia del cambio climático y algunos de los datos disponibles. Y empezamos a investigar más a fondo qué significa este dato en el panorama más amplio. Vamos a la conservación de energía y la energía renovable. Bueno, esto solo indica una tendencia con el tiempo en el uso del gas residencial. Pero qué pasa con lo comercial y las medidas para reducir el uso del gas natural. Fue una conversación interesante. ¿Cómo estamos llevando o teniendo constancia de las soluciones y no solo el progreso? No sé si Lisa o Lauren, ustedes tuvieron algunos puntos muy buenos. Si quieren añadir algo y yo puedo hablar sobre las prácticas prometedoras. Y gracias, Eva. Y fijándonos en el tablero, las preguntas que surgieron fue ¿qué sabemos sobre qué tipo de incentivos o programas de apoyo hay disponibles en nuestro condado para mejorar estos indicadores? ¿Y qué sabemos sobre quién está accesando o no accesando estos programas? Hay juegos de datos al nivel estatal sobre la reducción de gases de invernaderos que pudiera captar algunos de los programas disponibles a nivel estatal y qué tan beneficiosos beneficiosos son a nivel del condado. Ese fue un ejemplo que surgió y con ese programa en particular. Mucho del trabajo tiene que ver cómo a interactúan a la energía y ahorrar a recursos naturales como estos indicadores en ver cómo estos indicadores están relacionados. Gracias, Lisa. Gracias, Lisa. Entonces, Lauren, si quieres añadir algo. Ya en la conversación, en esta conversación, Lisa mencionó que ella se estaba fijando en las prácticas prometedoras y Cindy está aquí todavía. No, no creo a la plataforma. Tiene la sección de prácticas prometedoras, que es una sección que indica a programas basados en la evidencia en todo el país que están tratando con algo que tienen que ver con esta área de impacto o todas las áreas de impacto y uno puede presentar una práctica prometedora local si no ve la suya representada. 1 a Lisa notó uno relacionado a su trabajo, pero basado en Maine. Generalmente las agencias locales pueden presentar una práctica prometedora para destacarse en la plataforma y eso está disponible para otras partes del país. y sin igual una investigadora local. Ah, no sé ni con si quieres mencionar algo. Es un trabajo muy intensivo, pero a las Nicos a. Trataron con este proyecto como parte de su trabajo. En el estamos en el proceso muy lento de actualizar para asegurar que si hay prácticas prometedoras locales que se incluyan como ejemplos locales del base de la base de datos más amplia. Las partes de la de las prácticas prometedoras de de ser depende de la compañía que maneja la plataforma. Ellos reúnen ejemplos de otras partes del país, pero son inconsistentes. Algunos ya están muy viejos o depende de las personas que presenten ejemplos. Estamos tratando de aumentar a la información disponible sobre las prácticas prometedoras locales. y esperamos que también recibamos algunos de diferentes partes del país que está pasando en diferentes áreas que han aprendido, que está destacándose. Si usted encuentra una práctica prometedora muy, muy buena, a veces hay muy buena información, instrumentos de evaluación, hasta números de teléfono con gente como a quien usted puede llamar. A la antigua es un buen lugar para checar. No sé si quieres añadir algo, Nicole. Yo creo que podemos volver a eso al final. Si vamos a pasar a a los otros grupos, es a un muy buen recurso. Tenemos alguna capacidad de ayudar a recolectar y y la información que se necesita presentar a HCI y luego ellos son los que deciden si lo van a incluir en las prácticas prometedoras. ¿Por qué no pasamos al grupo número 3? Ese era el grupo en que estaba yo y nos estamos enfocando en el impacto número 3. Mariah nos va a informar. Gracias, Nicole. Me da mucho gusto ver a tanta gente aquí. Tuvimos un muy buen grupo. Yo, Nicole, Najib, Miguel y yo. Nos estábamos fijando en el indicador 3. Algo sobre que pensamos mucho. Empezamos a fijarnos en el primer indicador y investigar los datos y fue muy útil. Nicole nos señaló. Así es como se ve en la superficie, pero vamos a verlo en más profundidad. Eso fue muy útil en el proceso. Y lo que yo diría en cuanto a lo el punto clave de nuestra conversación. Qué historia nos cuenta este indicador por lo menos a la superficie? Y qué fue? Cómo nos impactó a cada quien? El tema general fue muy buena información ahí, pero era muy básica, muy fundamental. Pero para cada uno de nosotros que viene de diferentes sectores, buscando información diferente, sería más significativo si fuera combinado con otros datos. Acceso, estaba buscando acceso a instalaciones, parques y parece que súper exitosos. 95 por ciento en cuanto a instalaciones de parques o recreativos. Cómo podemos combinar eso? Por ejemplo, con las tasas de obesidad o medidas de quién está utilizando estos equipos y la calidad de cada uno de ellos. De qué tamaño es ese espacio que hay disponible en este espacio? Para ver más. Quién lo está usando? Fue una muy buena conversación. Hubiéramos podido hablar más tiempo. No sé si algún miembro del equipo quiera comentar. Hablamos sobre qué tan seguros son los espacios, porque a veces necesitamos algunas guías directivas de cómo lo que podemos hacer o no hacer en esos espacios para que sea seguro para nosotros y para nuestras familias. Gracias, gracias, Miguel. Yo creo que eso fue lo a Nicky, nos faltó algo. No, no, ya lo cubriste a todo. Gracias, Nico. Y el cuarto grupo fue con Eric. El impacto cuatro. El sistema de transporte seguro es accesible y asequible. La verdad, pero ella tuvo que salirse. Yo voy a poder dar el punto clave. Nos fijamos en los las personas que se transportan a su trabajo. El por qué esto es importante. La gente, la gente. ¿Por qué la gente está usando? Están usando menos transporte público. Y en más profundidad hablamos sobre los códigos postales o las áreas del censo en que varias partes del condado. Santa Cruz tenía el uso más alto de transporte público, pero también nos fijamos que los jóvenes están usando más transporte público que la gente más mayor. Y lo que yo encontré muy interesante y un muy buen tema en el impacto número dos en cuanto a los gases de invernadero generados por el transporte, que es realmente el sumo de los datos y cómo se intercombinan y nuestro grupo hablamos en más detalle sobre por qué o cómo es estos indicadores o cómo estas emisiones se están reduciendo. Y estamos tratando y estamos tratando de lograr las metas en el condado de Santa Cruz junto con por qué está pasando esto, por qué estamos viendo el hecho de que estén bajando las gases de emisiones. Judit mencionó. Ella quería saber por qué, por ejemplo, basado en en transporte por el público o personal. Cuánto tiempo pasan los individuos manejando? Así que si quiere hablar ella un poquito más sobre esto. Me suena como muy buena, muy buena conversación y también se fijaron en otras indica otros indicadores. Y esto me suena como que ocurrió en cada uno de los grupos y es exactamente el punto de esto no hay un solo indicador que pueda contar toda la historia, todo el tiempo en estos talleres, como estos nos enfocamos en ciertos indicadores para formar este hábito a ver de ser comprender lo que está ahí, lo que no está ahí y a lo que esperamos que nos lleve las pláticas que surgieron en nuestros grupos. Y qué hay en cuanto a esto y qué pasa antes de estos datos o qué pasa después? Pues hablamos en nuestro grupo también. No me olvido si lo dijiste, Nicole, el menú de resultados cuando lo estamos diseñando hace algunos años. Entonces realmente funciona casi como un modelo de lógica. Queremos ver los indicadores, las áreas de impacto que si queremos lograr esto, este resultado deseado a un nivel comunitario en cualquiera de las condiciones de core. Cuáles son las cosas que tenemos que ver primero conocimiento, acceso, oportunidad que a qué esperamos que nos lleve esto? En cuanto a utilización de servicios, calidad de servicios a que va a llevar esto en cambio de conducta, cambio de conocimiento y un cambio de y por último, un cambio de estado, estado económico, de salud, etcétera. Y entonces esa progresión y esa forma de pensar como un modelo de lógica surgió en cada orgánicamente en cada uno de los grupos. Hay algunas últimas ideas o pensamientos después de tener a las pláticas en sus grupos pequeños o ir a durante esta conversación, estos informes, algunas otras ideas sobre esta condición de core, en particular los datos que sí están o no están disponibles. Es, 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 es muy emocionante que hay tanta formación o lo siento, tuve que tomar una llamada, pero de todas formas estamos hablando sobre pequeñitos cambios que se pueden hacer para que sea aún más sólido. Sí, es muy emocionante ver toda esta información tan accesible. Gracias. Gracias, Rhonda. ¿Quieres añadir algo? Solo quiero mencionar que yo he estado pensando mucho sobre esto. Esto no es sorprendente para algunos de ustedes, pero uno de los de los puntos de dificultad es quién tiene la responsabilidad? Quién impulsa tanto definir los próximos pasos en cuanto a la recolección de datos y también cómo se informa sobre los datos y por quién? Y cuando hay algunas cosas maravillosas, por ejemplo, uno puede presentar datos, pero me interesa desviéndolo del lado del condado, por ejemplo. Por ejemplo, ayudar a organizaciones no lucrativas en estas áreas, tener algún tipo de presupuesto para poner esfuerzo y empeño en la recolección de datos. Si hay otro apoyo para adelantar esto, yo creo que los datos están ahí. Entonces, quién impulsa ese próximo, ese próximo paso de ponerlo dentro del sistema para que todos podamos beneficiarnos? Muy buenas preguntas. Hay diferentes maneras probablemente. De empezar a contestar eso. Parte es el rol que Nicole y yo pensamos en cuanto a core. Para ayudar a ayudar a impulsar parte de eso, apoyar parte de eso, puede que es posible dentro de la plataforma de DataShare. Entonces sería Eva la persona con quien hay que hablar y la parte de. Parte de nuestro propósito en tener estas conversaciones es nosotros sabemos que hay muchas cosas que nosotras tampoco no sabemos en cuanto a los datos que están disponibles. Ah, y por eso es importante involucrar a todos ustedes para determinar los próximos pasos. Estas pláticas son muy valiosas para nosotros también. Algunos de ustedes son los que tienen estos datos. Eva, hay algo que que quieres decir o algo que quieres decir en respuesta? No, yo creo que la parte de el interés en el los datos compartidos a nivel macro. La plataforma puede proporcionar más de lo que está ahí. Al principio de nuestra conversación estamos mejorando constantemente con la compañía. Esos juegos de datos a nivel macro tienen un rol muy importante para poner un marco básico en nuestras inversiones comunitarias en cuanto al medio ambiente, pero nunca va a contar toda la historia. Entonces, entonces agencias que se han unido bajo un modelo de impacto colectivo que es una coalición están recolectando puntos semejantes para presentarlos a un fundador. O esos juegos de datos se han integrado bajo la sección de progreso local. Como un ejemplo de eso sería la coalición de la red de seguridad. Además, han utilizado el marco de los datos macro para poder contestar, entender los datos micro a nivel más pequeño, encontrar esos puntos de medida ellos mismos y podemos actualizar las páginas de progreso local. Es algo de es un proceso y con mucho gusto puedo hablar con cualquiera que se interese en esto y la plataforma también tiene todo una sección de oportunidades para financiación. Esto se actualiza todo el tiempo de parte de la compañía y es. Esto generalmente es para proyectos. Esto no es algo que nosotros impulsaríamos, pero podemos apoyar cualquier coalición o agencia que está pensando sobre sus datos, sus sistemas de datos e integrarlos con de. Tenemos una mesa directiva que es colaborativa, entonces sabemos que estos procesos, procesos toman tiempo, pero la puerta siempre está abierta. Quiero añadir rápidamente antes de que pasemos a la clausura. En cuanto a nuestro rol de Nicole y el mío en core, ahí es de ahí fue donde originó el menú de resultados de core y es bueno hablar con muchos grupos sobre las áreas de impacto, los indicadores. Esta es una estructura viviente. Entonces parte de nuestro trabajo continuo es de seguir trabajando, colaborando con grupos para ayudarnos a sintonizar el menú de resultados de core, sobre todo con esos indicadores donde en los que no están todavía disponibles los datos. Esto sería algo bueno saber sobre nuestra comunidad, pero no sabemos si está disponible o no. Entonces hay conversión conversaciones así. Probablemente hay maneras en que Nicole y yo podemos apoyar esas conversaciones. A lo mejor no dirigir todo un esfuerzo de recolección, pero podemos ayudar a pensar sobre esto con organizaciones ambientales, con los departamentos de parques y recreaciones. Y me supongo que hay un montón de datos. Ya mencionaste algunos de nuestro grupo pequeños. Hay datos así que existen que nos pueden proporcionar eso para sintonizar el con el por el condado, áreas geográficas. Y una vez que sepamos algunas de las cosas, entonces ya sería más fácil entregárselo. Y cómo podemos poner esto en la plataforma? Ya teniendo lo más organizado o entender lo que de hecho está disponible. Ok, entonces con eso nos quedan un par de minutos antes de que terminemos. Mientras que Nicole nos cuenta sobre los próximos eventos. Yo voy a presentar una encuesta. Gracias Nicole y gracias a todos por unirse y participar en los grupos pequeños. sigan mandándonos esas ideas. Hay muchas diferentes formas de conectarnos en cuanto a los datos, tanto lo que está disponible como lo que falta. Y así es como seguimos expandiendo y el menú de resultados de core para que le sea más útil en su trabajo diario y todo podemos aprender unos de los otros. Estamos trabajando en cada en todas las condiciones. En abril será el mismo tipo de plática, pero sobre los indicadores sobre comunidades seguras y justas. Si se interesa o conoce a otra gente, por favor ayúdanos a correr la voz. Si va a haber una sesión semejante sobre la vivienda y refugio estables en junio y esto va a ser a la conclusión de esta serie sobre de de ser y las inversiones de core. Verlo en más profundidad y a siempre estamos dispuestas a recibir más ideas sobre otros talleres como esto. Mándenos sus ideas. Esperamos verles en una de esas sesiones o en otros eventos de de ser y del instituto de core y le vamos a informar por email. Y gracias también por completar la encuesta. Prestamos mucha atención a sus aportes y los cambiamos así como sea apropiado. Gracias a todos. Fue un gusto tener esta conversación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.